Te llamé que hace un año que no hablábamos para romper aquel adiós que nos jurábamos Voy a pedirte de rodillas que regrese junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regrese junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más El rasgueo principal que domina casi toda la canción es el rasgueo número 2 Que es dos pulgares para abajo Tres dedos para abajo Pulgar para abajo e índice para arriba Y el ritmo que hay que hacer con estos movimientos es este Pero en la primera parte vamos a ponerle un arpegio Que es un arpegio muy particular Que es este Tienes que poner tu atención en esta mano Al mismo tiempo tocamos el pulgar El bajo con la primera cuerda con el de anular Y después ya nos pasamos al arpegio C Que ya lo hemos visto en muchas otras canciones Y en la segunda parte entra ya el rasgueo que hemos resuelto Que generalmente son dos compases en la mayoría de pasajes Pero tienes que darte cuenta que en otros pasajes Es solamente de un compás Entonces hay que fijarse en eso Pero hay un pasaje allí Que hay que revisar Que se hace un pequeño adorno Y te quiero como antes mucho más Se trata de jugar en el acorde de C mayor Con tres notas Aquí tocamos la segunda cuerda Tercera y cuarta Y otra vez el rasgueo Ese adorno que se hace en C mayor y en A menor Es tocar las notas simultáneamente con el acorde Y esa es la dificultad que se presenta En esta canción Que está en la página 39 De los 100 mejores recuerda El asunto Y eso es ¡No! Más Josh Esa es la misma